¿Cómo cambiar vuestro nombre en Valorant? Rápido, sencillo y sin haceros perder mucho tiempo. Vais al enlace que tenéis en la descripción, metéis vuestra cuenta para entrar en la página de Riot, os vais a Riot ID y Riot ID cambiar aquí en el iconito este y os deja poner una nueva ID, incluso un nuevo hashtag. También os digo, suele haber problemas en plan que tenéis que hacer varios intentos. No pasa nada, lo cambiáis y ya está. Yo probablemente lo termine cambiando porque Twitch apenas los uso y ahora hago todos los directos en YouTube. Pero bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado. Dadle a like, compartidlo con vuestros colegas si no saben cómo hacerlo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.